Me inspiró aprender a volar Ella fue como un roble Su presencia en mi hogar Radiaba felicidad Cruzamos volando cielo y mar Sin temor Y al final Un huracán dobló sus alas Siempre fue mi razón de existir Muchas gracias por todo que me da De alegría llenó mi hogar Pero un día con Dios se fue El castillo donde ella reinaba Solo la oscuridad se apagaron Las sonrisas hoy en ruinas quedó Quisiera decir Que todo sigue igual Pero no Con Dios se fue Música Sé que hoy saldrá el sol Como cada mañana Que el mundo Sin piedad Gira y gira Que la vida tiene que seguir Ya lo sé Pero como entender Que te ha sido La bugambilia Que con sus flores Y tu sonrisa Dabas vida al hogar Cuando te fuiste Se desapareció Y las aves que ahí anidaron Volaron A otro unido Pero no te preocupes Porque al fin Estás con Dios Debido a tu Dele Dele rar Guay V Él Dele Le Que Esther Él Ra Viv